de los deportes y ya está conmigo mi compañero Luis Canela. Hoy ya se puso la cosa un poco más seria en Dallas en el Supertazón, ¿no? Así es, Juan Carlos, muy buenas noches. Dos grandes titanes miden el duelo más importante de la NFL. Es el evento deportivo más grande del país, pero visto por todo el mundo. Es el sueño americano y sus gladiadores desean el título y toda la gloria. Hoy las dos escuadras, los campeones de americana, los Green Bay Packers y los de la liga nacional, los Steelers, se concentraron en sus entrenamientos, enfocándose en las nuevas jugadas y las que les ayudaron a llegar a este nivel. Interesante que los protagonistas del Supertazón se armaron de la misma manera. Dieciséis de los veintidós posibles titulares debutaron con el equipo, es decir, jugadores seleccionados en el reclutamiento aniversario que nunca han estado con otro conjunto. Dos más son jugadores a los que nadie prestó atención en el draft, pero todos con el gran deseo de levantar el trofeo de campeones. Hoy arrancó la serie del Caribe en la isla del Encanto, en el partido inaugural, los campeones toros del este de la República de Americana recibieron a los Yaquis de Obregón, Sonora, México, con el marcador empatado a tres en la décima quinta entrada. Iker Franco remolcó la carrera de la victoria y México superó cuatro tres al campeón dominicano. Mañana los toros se enfrentan a primera hora a los caribes, campeones de Venezuela, mientras que los yaquis chocan con los anfitriones criollos de Puerto Rico. Al fútbol en el estadio Víctor Manuel Reina a máxima capacidad los Aguares con la ventaja de dos a cero en la ida recibieron a la Alianza de Lima. Antonio Pedrosa abrió el marcador para el tres a cero. Antonio Salazar garantizó la victoria cuatro a cero y chapas avanza a la etapa fase de grupos de la Liga Libertadores. El Barcelona se convirtió en el primer finalista de la Copa del Rey en el partido de vuelta, goleó con suplentes al Almería tres cero y con un global de ocho cero buscará el título del rey. El defensa Aarón Galindo busca legalmente lo que es suyo desde hace ocho meses no entrena con las chivas del Guadalajara porque le dieron de baja, pero su contrato está vigente, ahora reclama el billete que se le debe, cerca de seis millones de dólares. Su caso está en las manos de la Comisión de Controversia de la Federación Mexicana de Fútbol. En baloncesto esta noche los Nuggets recibieron a los Trailblazers en el Pepsi Center. Denver ha ganado ahora seis de sus últimos diez. Esta noche en el Estadio Azteca América y San Luis jugaron un partido adelantado de la fecha catorce para poder estar concentrados en el torneo sudamericano. Las Águilas dominaron tres cero y celebraron su segunda victoria bajo su nuevo técnico. Bueno, vamos a ver cómo les va a todos el resto de la temporada. Así es. Muy bien, gracias Luis. Tiempo de una última pausa, pero al regreso